Buenas noches, en el transcurso de la lucha estuve viendo que tu familia estuvo siempre apoyándote en este día tan importante en tu carrera por el momento, te lesionaste pero seguiste adelante con la batalla, que nos puedes decir al respecto? La verdad esta lesión fue una lesión que me daba muchas suspiritas la verdad, ahorita pregunto lo harás, pero dije, la gente pagó para ver un buen espectáculo y que nada más nos queda más que dar un buen espectáculo y dar el 100% aunque me lesione pase lo que pase yo, hice entregarme al 100% sin importar lo que pase y la verdad recibiendo a la gente fue de lo mejor y nos pudimos llevar el oro, el campeonato. La verdad fue lo mejor para mi. Destello está buscando la revancha en estos próximos días, que puedes esperar, que podemos esperar de Príncipe Astaro con estos duelos tan violentos que se han estado dando en contra de Destello? La verdad, si el Stadium tiene la revancha, la revancha puede darle modalidad que quiere el público, la verdad, estoy abierto a esta decisión, una gráfica y ganó lucha callejera, si no me recuerdo, hicimos lucha callejera, hicimos de todo un poco, la verdad, hicimos entregarnos un 100% al público, yo y mi compañero del Stadium, la verdad, no le arrimamos como no pudimos, tuvimos el 100% y ya no tenemos palabras para nada. ¿Alguna palabra que le entregas para tu familia que te estuvo apoyando esta tarde? La verdad, muchas gracias por todo el apoyo que me han dado, la verdad, es lo mejor que me pudo haber pasado, porque la verdad, sin la familia y sin amigos, esto no pudo haber continuado, la verdad. Bueno, pues te agradecemos y mucha suerte en tus siguientes eventos. Muchas gracias. Y te estamos esperando, gracias.